Voy a cantar un corrido de esos que tocan el alma El niño tomó un juguete sin saber lo que era un arma Le llamó a su hermanita mientras dormía en su cama El padre había salido a una fiesta privada Se le olvidó su revólver que tenía junto a su almohada El niño de cuatro años lo encontró mientras jugaba El padre al ver la tragedia lloró muy desesperado Quería ver a su hija corriendo siempre a su lado Pero ya era imposible, la muerte le había ganado Esta tragedia mi amigo es de ponerle cuidado Por la emoción de una fiesta algunos padres fallamos Le adoramos la paciencia y después lo lamentamos Todo pasó en un instante sin que nadie lo esperara Cosas que tiene un destino que cae como pedrada Aunque después en la mente ya no se puede hacer nada El padre al ver la tragedia lloró muy desesperado Quería ver a su hija corriendo siempre a su lado Pero ya era imposible, la muerte le había ganado